Venga, el 22. En un teatro, la primera fila, dista, ¿qué significa dista? Dista. La distancia del escenario 4,5, el octavo no es 65. Entonces yo tengo aquí el teatro, ¿vale? Y me dice que la primera fila está a 4,5 metros. Y la octava a 9,75. La pregunta es, ¿si me siento yo quepo o no quepo? ¿Esto qué tipo de progresión es? Hay dos tipos de progresión, aritmética y geométrica. ¿Es aritmética o geométrica? ¿Y qué tengo que calcular? ¿Cuál es la distancia entre dos filas que tengo que calcular? La distancia. ¿Qué me dan? Me dan el primer término y el octavo. ¿Cómo calculo la distancia? Bueno, esa es la distancia desde el teatro, desde el escenario a la primera fila. Tengo que calcular D. ¿Cómo calculo D? Os di una fórmula, ¿no? ¿Cómo era la fórmula? ¿Cómo era la fórmula, chicas? Ven a chicas. Manuel, piensa un poquito. ¿Cómo es la fórmula? Tú a lo tuyo. Las fórmulas de lo tuyo. ¿Qué más que más que más? Lo de AL va a la A menos A menos A. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Dices tú? Ahí está. Lo de AL menos AL partido M menos N igual a la distancia. ¿Os acordáis de esa fórmula o no? Sí, era. ¿Os acordáis o no? Entonces aquí sería 9,75 menos 4,5 entre 8 menos 1. Bueno, ¿lo veis o no? ¿Lo veis o no? ¿Qué es lo que no veis? Esta fórmula la expliqué el otro día. Para calcular la distancia era 1 menos otro partido de la diferencia. Si quisiera calcular la distancia que hay de aquí a aquí, ¿qué haría? Restar esto menos esto para medir lo que mide esto. ¿Y en cuántas partes lo dividía? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes. 8 menos 1, 7. 9,75. 0,65. ¡Qué número más feo, ¿no? ¡Qué número más feo, ¿no? Es 0,75. 0,67. Es 5,25, 17. Ah, da 0,75. Ya me parecía a mí que da un número muy feo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más me preguntan? Dice, ¿a qué distancia del escenario está la fila 17? ¿Cómo calculo a qué distancia está la fila 17? ¿A qué distancia está la fila 17? Pues, a su 17 igual a a su 1 por n menos 1. Suma ahí, ya está. Tienes que sumar. José Luis. Esto más este. José Luis. Ajá. Aquí pone que puede firmar el alumno o el representante. Tu madre. José Luis o el alumno. Si es mayor de edad. José Luis, sí. Entonces, la fila 17 estará a 4,5 más 16 por 0,75. 16,5 metros. 16,5 metros.